Hola, les habla Pablo Medina, quiero informarles a los venezolanos de la comunidad internacional que acabamos de enviar una carta al sacerdote, doctor y doctor de filosofía y estudios políticos, ciencias políticas, Arturo Sosa Abascal, quien además es el superior de la compañía de Jesús, la cual forma parte el Papa Francisco. Primero queremos señalar y reconocer la gran labor que ha efectuado la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica en estos 21 años de lucha, sostenida. Siempre sus orientaciones han sido bien buenas, precisas y además tenemos una deuda con la Iglesia Católica y también con las otras religiones que han apoyado la lucha del pueblo venezolano. Sin embargo, recientemente se emitió un documento en el cual se llama a participar en unas elecciones. Unas elecciones, decimos nosotros en el documento, mal podríamos nosotros participar en unas elecciones cuyo, digamos, régimen está conformado por una estructura de mafias y de capos, a punto que cerca de 15 o 16 de ellos están en una lista con orden de captura y con precio. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos participar con un régimen descompuesto, un régimen dictatorial, tiránico, narcotraficante y terrorista tomado por Irán, por Cuba, por China y por Rusia? Un régimen secuestrado, un país secuestrado. Sin embargo, queremos señalar que la Iglesia, la reconocemos, ha pagado un alto precio porque en el año 2006, en abril de ese año, fue secuestrado, violado y luego lanzado en un hotel Bruno en Caracas, el que era secretario de la Conferencia Episcopal, Jorge Piñango, porque la Iglesia y la Conferencia Episcopal estaba precisamente solicitando que el CNE de ese año 2006 fuera conformado por independientes como establece la Constitución. Ya sabemos lo que pasó. Otros sacerdotes han sido perseguidos, como el padre José Palmar, de tal forma que es una labor que nosotros la tenemos muy en cuenta. Por ello, no estamos de acuerdo con el documento. Sin embargo, reconocemos su labor.